Buenos días compañeros, arboleros, amigos del canal que ven los vídeos no más por pura diversión o por puro hobby, bienvenidos. Estamos retomando otra vez los vídeos, la verdad que de tanto subir y de tanto, verdad, estar ahí pendiente del canal a veces se aburre uno, pero pues ahí vamos otra vez con los vídeos. Buenos días compañeros, esta vez andamos haciendo este arbolito como ustedes pueden ver acá, está en medio de los cables, gracias a Dios no son de electricidad, son cables de teléfono, son cables viejos, son cables de internet. Estas dos ramas sobre la casa y esa larga sobre los cables va a ser un poco de las más complicadas que vamos a hacer, como ustedes pudieron ver ahí el árbol está prácticamente bien podrido. Parece pulpo con ese montón de ramas que tiene, pero la verdad que el tronco ya está bastante, bastante dañado. Aquí estamos cortando las ramas, estoy empezando a subirme, a cortar las ramas que está sobre el roof, como les dije yo que es una de las más difíciles, pero ahí ya le habíamos cortado bastante, pues sobre la calle es bien fácil, verdad, solo se deja caer sin ningún problema después de hacer un daño. Ahí se las dejaba caer a mi papá sobre el roof y él las cortaba y las tiraba lo más lejos que pudiera de la casa para que Marito allá las recoja y las acerque a la chipper. Y así es como por pedazo por pedazo nos cortamos esta rama. Y como les decía amigos, la verdad que este es un L3, es bastante difícil para que él entre en las espuelas. Y allí hay un montón de cables al final y lo largo que estaba esta rama, aparentemente en el video no se ve, pero llegar allá, pues no me costó mucho. El problema era cortar y regresar, ya cortar la punta de allá de los cables e irme de regreso, porque pues tenía mi lazo del lado contrario de donde yo estaba. Y con el polso se me iba a hacer un poco más difícil, así que mejor decidí subirme y hacerlo como lo hacemos nosotros, verdad, así como un trimeador, como un climero lo hace. Esta es una vista del árbol, cómo se va viendo, ya se está llenando el camión. Estos gallos que no se me rajan son unos hombres que le meten el lomo al trabajo y sin andar preguntando nada. Ahí tienen una perspectiva de cómo vamos a dejar el árbol esta vez. Yo tenía ya el camión lleno, decidimos irnos y no quise continuar terminando, tuvimos que regresar el siguiente día. Y este, hubiéramos podido seguir y casi lo terminábamos, pero pues iba a ser una putiza, iba a ser una verguiza. Y pues, ¿para qué? Mejor a las una y media nos fuimos y regresamos el siguiente día. Pasamos al Dompia a vaciar el camión para tenerlo listo para el siguiente día. La verdad que no hay que matarse tanto, amigos. La verdad que este trabajo es bien pesado y bien peligroso. Solo vean ahí cómo estaba esa rama. La verdad que allí no se puede, no se alcanza a ver, pero tiene un hierro que unía las dos ramas. Allí se alcanza a ver un poco donde está mi lazo, en medio de las dos ramas. Ese creo que le ayudó bastante. Y arriba también tenía otro cable que ya algunos otros arboleros anteriores le habían puesto. Y esos cables le ayudaron honestamente para que no se cayera ese árbol así como estaba de grande. Y allí pueden ver el tamaño del árbol. A veces los videos no le hacen justicia, ¿verdad? Pero cuesta. A ese punto, amigos, yo tenía que ir a hacer una cita. Los muchachos se quedaron terminando. Y pues la señora no quería el tronco molido porque allí están los cables del gas. Y para qué arriesgarse. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!